me da gusto saludarles para que estudiemos esta sesión del día de hoy de metafísica estamos desde el centro hilarión en guadalajara vamos a trabajar una sesión de metafísica 4 en 1 de coni méndez pues todo el planteamiento que nosotros tenemos para el estudio de la vida de las leyes de la vida del estudio de metafísica comienza de la mente y de ahí para el real es así que debemos justamente ver los niveles en los cuales uno puede acceder a distintos niveles de conciencia donde está algo pues que denominamos la inconsciencia la inconsciencia es donde vive la mayoría de los seres humanos haciendo las cosas por repetición por inercia sin preguntarse por qué para qué como cuando donde simplemente una repetición de historias de hechos y así la gente vive repite y repite y repite y repite y repite y repite sin nunca atisbar en su mente porque un por qué o para qué o algo una pregunta superior en ese plano justamente es donde se mueve nuestro mundo emocional entonces qué es lo que sucede la gente decimos que tiene su carácter entonces si hay alguien corajudo decimos no pues tienes el carácter corajudo sacaste el carácter corajudo de tu papá y qué es lo que ocurre que esa persona tiende a llevar sus emociones a ese punto habrá otras personas que les dicen no es que en tu familia tu abuela fue depresiva y tu mamá fue depresiva entonces se heredan ese tipo de emocionalidad y lo asumen como como su parte esos son repeticiones son puras repeticiones que no tienen ningún sentido por encima del mundo emocional se encuentra el mundo mental que es donde está toda la todos los pensamientos toda la elucubración a qué me refiero con el cubración toda la justificación que hacemos y todos los juicios que hacemos están metidos dentro de ese ámbito mental en el ámbito mental justamente es donde está el bien y el mal donde decimos uy no eso es bueno uy eso es malo y vivimos dividiendo de un lado al otro las cuestiones por encima de ese campo de donde se mueve mueve usualmente el inconsciente entramos al plano de la conciencia que es el plano justamente del ser es el plano al cual cada uno de nosotros llega cuando empieza sus estudios de metafísica se le empieza a despertar su sentido común y empieza a distinguir entre la verdadera naturaleza del ser y lo que no es del ser te das cuenta que entonces la paz es del ser y que cuando no hay paz no hay por qué aceptarla porque eso no viene del ser no viene del cristo no viene del ser espiritual no viene de lo superior y por lo tanto le cierras la puerta que eso te ocurra cuando tú tocas ese ser es la conciencia espiritual que tienes es el entendimiento espiritual del cual gozas cada sesión de metafísica se te va expandiendo tu entendimiento espiritual de modo que cuando tú accedes a una idea supongamos una idea de dios como puede ser el amor cada vez que tú accedes a ese pensamiento del amor y tú estudias el amor y bien esas sesiones y meditas en el amor tu conciencia o tu estudio tu entendimiento espiritual del amor se engrandece de modo tal que como se engrandece tu conciencia en tu plano empiezas a disfrutar más de ese tesoro que hiciste en los cielos de ese tesoro de la conciencia y así con cada uno de los puntos nombre en la prosperidad nombre ya sea la paz ya sea la salud ya sea la tranquilidad ya sea la fe todos son ideas superiores porque la gente no tiene fe porque no ha alimentado suficiente su entendimiento espiritual de las cosas y de la vida y demás pero eso es muy interesante porque radica en el ser y por encima de esa conciencia o de ese ser consciente está el yo superior que es se conoce como el supraconsciente es allí donde está prácticamente todas las ideas que están por venir todo lo que está por manifestarse acá toda la gloria toda la perfección suprema por encima de todas las cosas entonces vamos a trabajar un tema que tiene que ver con el plano en el cual nos encontramos con el plano de las cosas de las de los efectos cuál será el plano de las causas donde se origina todo en la mente la mente es el plano de las causas las cosas que ocurren es el plano de los efectos nosotros vivimos en el plano de los efectos es por eso que medimos nuestra vida respecto a los efectos que recibimos si te fue bien en el trabajo dices hay gracias dios que me quieres y si no porque a mí dios mío que te hice pero estamos viendo nada más los efectos las causas se encuentran en la mente cuando nosotros trabajamos y vivimos desde el plano de los efectos es cuando vive la gente como vive sin preguntarse por qué ocurren las cosas sin darse cuenta que es un proceso científico entonces entramos justamente a esto que es un estudio muy interesante acerca del vacío y vamos a comenzar diciendo que el vacío no existe hay gente que dice hay me quiero ir de vacaciones a cancuncito para dejar de pensar en tal o cual cosa y demás en mi trabajo y se va a cancuncito y empieza a pensar hasta tres veces en el trabajo se lleva el trabajo estás con tu amorcito corazón y estás pensando en el partido de fútbol estás en el partido de fútbol y estás pensando en lo que tienes que comprar para las refacciones de tu coche estás comprando y estás pensando en tu familia la mente no se puede quedar vacía siempre tiene que haber un equivalente mental o donde tú tienes un bloque de información y algo que se llaman rutas neuronales por ejemplo piensas en o ves pasar una camioneta por allí entonces dice yo me acuerdo porque mi tío tiene una camioneta y me gustan mucho las camionetas cuando las llevo al rancho y cuando estoy en el rancho me gusta este irme a las cabañas y que tu ruta neuronal tu ruta de conexiones se fue estás ahí tomando el bus qué ruta tomas margarita 6 46 a qué hora a las 4 para los galanes verdad por si alguien está escuchando y quiere conquistar a margarita ya sabe a qué hora sale por el pan a la hora del pan vas por allí en el bus de la ruta que 6 46 y hasta tiene nombre de canción verdad la ruta 6 46 y alguien te empieza a hacer ojitos vas por allí estás en otro lugar de alguien te empieza a hacer ojitos que se te queda viendo que quién sabe que esto que el otro y entonces tú te quedas viendo te le quedas yendo a la persona y dice que querrá pero bueno fuera que se quedara y la mente la mente dice y cómo van a salir nuestros hijos cuando ni siquiera se te ha acercado ni te ha dicho nada entonces la ruta neuronal marca eso es pura especulación mental hay puras rutas que no te llevan a ningún lado empiezas a pensar en una cosa y luego se hacen círculos con otras y se conecta con otras vivencias y con otras cosas y así y cuando te das cuenta ya se bajó el que te estaba haciendo ojitos del camión y nada no te hizo ningún favor porque porque las rutas van siendo trazadas así como vas acostumbrando el pensamiento eso pues desde muy niños se van trazando rutas entonces qué sé yo de niño viste que el cobrador llamaba y tu papá se escondía y decía que no estaba pues tú creas esa ruta y cuando como tienes esa ruta en algún momento va a venir algo que te va a meter en ese círculo vicioso en ese circuito a menos de que cuando te des cuenta que está ocurriendo le quites poder y le digas no lo acepto pero la energía está ya por irse está por dispararse hacia ese punto acuérdense que tenemos 15 segundos para reaccionar y recolocar el pensamiento correcto de acuerdo a la cosa entonces si ves que tu mente está divagando que tu mente se empieza a ir con cosas destructivas que tu mente se empieza a ir a cosas indeseables tienes que cortar ahí la ruta y decir no lo acepto que tu mente no no te deja un trazo hacia eso que no quieres pero debes de cortarlo en el momento ya al contrario tienes que poner ahí el bloque que si deseas ver manifestarse la mente se vive justamente yendo en ese tipo de pérdidas de energía cuando podría estar pensando a bueno cómo voy a hacer para prosperar esto cómo voy a organizar esto cómo voy a hacer aquí allá y demás pero la mente en lugar de eso está pensando a cómo le voy a decir a mi expareja y cómo le voy a reclamar esto que me hizo y cómo le voy a decir esto y cómo y la mente se empieza a ir enganchar como decimos en otras rutas destructivas de conflicto y demás cuando debes decir lo borro no lo acepto yo soy la paz yo soy la pureza reconoces cuál es la verdad del ser que en este caso sabemos que es la armonía entre todos los seres humanos las rectas relaciones la buena onda la felicidad la paz justamente empiezas a trabajar eso y es por eso que el vacío no existe si viéramos el espacio en el cual nosotros estamos metidos está lleno de átomos de moléculas de aquí para allá y de allá para acá hay moléculas y átomos el espacio que nosotros vemos no existe está lleno entonces nosotros debemos darnos cuenta que lo que existe es lo que la ciencia ha denominado sobre todo la física cuántica denomina la antimateria allí donde no hay materia está la antimateria y qué ocurre con eso que es energía que es justamente lo que se encuentra en el ambiente vamos a leer el aire está lleno de átomos y de partículas de polvo o sea todo en el sistema está lleno o sea no existe el vacío ni mental ni de espacio y demás esas cosas que tienes en tu closet viejas antiguas y demás de los años 70 que todavía crees que se va a revivir la moda de la fiebre disco y vas a bailar como john travolta y demás y sigues esperando a ver cuando te vuelve a quedar los pantalones acampanados y cosas de ese tipo están ocupando un espacio y acuérdense que los los clóset las bodegas los cuartos de servicio y demás quieren decir la del subconsciente como lo tenemos como tenemos nuestra mente entonces tenemos que empezar a depurar ahí el sistema de pronto suele pasar que estás en tu computadora la aprendes un día y ves todo tu escritorio lleno de documentos no has depurado el escritorio como es adentro es afuera no has depurado tu mente que te hace falta sacar esas ideas de allí la basura se está acumulando en tu casa hay algo que tiene que salir de tu casa y de tu vida y de tu mundo como es adentro es afuera eso está bloqueando la energía y no permite que entre más energía eso es lo que ocurre justamente con las puertas y las los accesos a los lugares hay personas que tienen la mala costumbre de pararse en las puertas de los bancos de las tiendas y se quedan ahí paradas y demás cuando están obstaculizando el flujo de la energía por eso ahí no llegan clientes más clientes y demás porque hay algo que cierra que impide el paso y el flujo de la energía entonces nada está vacío todo ocupó un espacio todo tiene una ocupación dentro de eso entonces cuando uno así son las cosas de la vida y del amor cuando tú no has trabajado interiormente las cosas y demás sucede que puedes haber terminado una relación y entonces ya ella me libré de este o de ésta y al mes o al momento y demás te viene otro como que en automático casi o ahí se te queda que es lo que ocurre que como tú dejaste un vacío automáticamente se llena con algo o con alguien si entonces es una es algo que que es muy interesante para pensar todo mundo tiene su corazoncito o sea todos todo mundo quiere todo mundo ama todo mundo tiene su corazoncito con algo que ama puede ser una una persona pero unos seres queridos un grupo de trabajo un grupo de estudio un trabajo un que sello viajar etcétera 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 todos tenemos algo con el cual llenamos ese aspecto amor que venimos a manifestar vamos bien hasta acá vamos a leer el átomo es mitad espíritu y mitad materia materia porque es el comienzo de esta espíritu porque es invisible y es energía o sea nosotros somos un bonche de átomos bien conjuntados y por eso nos podemos ver pero si nos metiéramos minúsculamente esos átomos están consolidados pero tienen incluso espacios entre ellos no se te ven los espacios verdad no se te ven las rayitas entre los átomos en ninguna en ninguna verdad dicen dicen por ahí que este pues nada no somos transparentes todo lo vemos porque son átomos consolidados pero al mismo tiempo somos energía somos mitad físico y mitad metafísicos en realidad somos más metafísicos que físicos entonces debemos de saber qué es esa dualidad por ejemplo esta es como una ley que donde se expresa el espíritu deja de expresarse la materia y donde se expresa la materia deja de expresarse el espíritu esta es la ley esta ley nos dio nos la dio einstein que a medida que la materia se reduce se aumenta la energía y a medida que la energía se reduce se aumenta la materia es una ley de la transformación de la energía que es lo que ocurre que por ejemplo el hombre tiene su cuerpo físico con carga masculina masculina y la mujer con carga femenina pero dentro del cuerpo físico siempre hay una contraparte etérica la el cuerpo físico del hombre masculino se contrapone con la parte etérica del hombre que es femenina por eso dicen que todo hombre lleva una mujer dentro y que hay que este sacarla como 15 minutos diarios para que no se junte verdad para que no salga en cualquier momento para que no aflore verdad desde un de pronto pero todo tiene su parte masculina y femenina pero que sucede la parte etérica del hombre es femenina por eso dicen que los hombres no aguantarían el dolor de un parto como lo hace una mujer porque el cuerpo etérico del hombre es con carga negativa es débil por eso las jeringas en las los piquetes las el hombre le tiene más miedo al dolor que la mujer se desmayan y la mujer es al revés la mujer tiene su cuerpo físico masculino o con carga positiva y su cuerpo etérico pero carga femenina y su cuerpo etérico con carga positiva por eso son refuertes por eso la mujer aguanta los catres verdad la jeringa la jeringa o un parto lo que sea qué quiere decir esto que es una ley que hay una contraparte esto es bien interesante porque cuando no se expresa una cualidad física es que se está expresando una cualidad metafísica se los ponemos por ejemplo en el caso de la enseñanza la mayoría de ustedes son voluntarios de metafísica esto que quiere decir que cuando eres voluntario pues no cobramos no cobras por el servicio que quedas por las actividades ni nada regalas ese esa labor tú como estás dando y no recibes en proporción física la recompensa como existe una ley de causa y efecto y una ley de retribución automáticamente lo que te viene es una bendición metafísica te viene algo a nivel espiritual es por eso que las personas que dan como cuando damos un servicio y cobramos estamos ya recibiendo nuestra retribución física material pero siempre 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 hay una retribución en cualquiera de los planos y en los niveles y en todo lo que debe de ser pero si es una ley natural hay gente que no entiende eso y se preguntan verdad cómo puede ser posible que no cobren en metafísica y más porque hay una ley que dice que cuando todas recibes en automático en cargas si lo queremos ver así cuánticas o atómicas energéticas entonces como todas y como toda servicio y demás se te empieza a resolver cosas que tenías por allí de tu vida misterios por resolver verdad te empiezan a incluso a los seres queridos se les manifiestan cosas viven bien viven felices como si ellos fueran los que estudian metafísica y eso a qué se debe a que tú tu retribución como tú no estás recibiendo eso viene a tu mundo y como a ti por ejemplo te hace bien y te da la libertad que tu familia esté bien esté en paz esté libre y demás pues eso es una bendición más grande entonces es lo contrario a cuando uno hace un trabajo y recibe un sueldo por eso se puede por ejemplo cuando se da un servicio es cuando la recompensa es espiritual y cuando se hace un trabajo es cuando la respuesta viene material pero siempre hay respuesta siempre hay ley de retribución es así que por ejemplo en el caso de que todo el que da recibe pero cuando recibes y no das te quedas en deuda kármica o sea que te quedas con un déficit que lo que sucede es que en algún momento se tiene que saldar como los contadores lo hacen un balance en automático entonces eso es lo que conocemos como karma lo hemos hablado en varias ocasiones verdad cuando una persona en una relación dada 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 y la otra parte nada no ayuda no esto no el otro no ve por la otra parte y demás como se está endeudando como esta persona está dando y la otra no se está quedando endeudada entonces que hace la vida ese vínculo no puede continuar porque porque no puede permitir la vida por misericordia que se siga endeudando más este ser entonces este ser que se quedó con deuda va a tener que pasar ciertas cosas ciertas pruebas dando 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 hasta que se equilibre esa situación dando sin recibir verdad en a cambio hasta que se salte esa cuestión entonces qué interesante cuando tú das un servicio espiritual un servicio interior un servicio voluntario y demás es cuando se incrementa o cuando se va quemando tu karma cuando acero es por eso que dicen que hacer obras buenas pues ayuda que lo que sucede pues la mayoría como traemos carmas este tiempo atrás y demás se va saldando lo vas quemando con obras buenas con la llama violeta con tu servicio y demás vas consumiendo ese karma hasta que puede llegar un momento en que llegas a ceros qué es lo que pasa cuando llega a ceros el karma equilibrado verdad ni le debes ni te debe se abre la puerta de oro frente a ti eso quiere decir que todo lo que tú decidas va a ser no va a haber ninguna limitación para tus decretos para tu prosperidad para tu paz por eso es que se dice que antes de un gran avance viene una gran prueba porque como quieran verlo si tocarme está bien pero viene un gran avance a lo mejor ese esa prueba que te está sometiendo la vida te obliga a dar el 300 por ciento de ti pero en automático la vida lo que te está esperando es saldarte lo a lo mejor se tuvo que poner una intemperie una tempestad y demás para que tú pudieras amar más perdonar más resolver más estar más despierto más consciente y demás pero en algún momento eso se salda y al revés también cuando una persona tiene un déficit y la vida le está esperando para que llegue a su nivel que le corresponde viene en vicisitudes pruebas para que esa persona se ponga al nivel que le toca estar pero la vida lo salda todo la vida es la máxima maestra la vida es el mejor contador de todos entonces nosotros debemos de ver ese balance justamente porque en algún momento va a venir esa posibilidad de que nosotros adelantemos por medio de amar más por eso uno no tendría que esperarse a que te ocurran cosas para amar más para mandar bendiciones para estar en paz en bien para perdonar para resolverte para pensar positivo si tú adelantas 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 la vida te va a saldar y se sigue si sigue si sigues generas estás haciendo tesoros en los cielos lo que diríamos una inversión superior que en automático se salda por eso uno no debe de estar pendiente de lo que recibe sino de lo que da porque la vida en automático lo salta todo entonces lo que sí debes de ver es como tu vida la haces para que puedas dedicarte a dar más porque cuando damos un regalo cuando damos un servicio cuando damos el que da es el que se pone feliz el que recibe nada más tiene un gozo un instante pero el que da todo el proceso es gozoso es de esplendores de felicidad y demás entonces bueno es para que lo llevemos entonces ya pueden ver cómo está el espíritu y la materia confinados cuando tú tienes actitudes espirituales es cuando tú das y la vida sin que tú pidas una condición a cambio y demás espiritualmente te salda y cuando hacemos las cosas materiales pues viene una retribución material tenemos que ver cómo poder llevar en equilibrio esas dos fórmulas de la mejor manera posible pues para que funcionen las cosas verdad entonces nosotros tenemos nuestro núcleo nuestro núcleo atómico en dentro del cual pues van grabándose todas esas experiencias es así por ejemplo que si tú dejas una plantita en un botecito con agüita y un algodón en automático crece y se levanta la vida no tiene vacíos la vida no deja huecos la vida no deja espacios esto le ocurrió un maestro sucede que pues su mamá murió cuando él tenía 17 años muy jovencito y como su madre era lo máximo que él tenía en la vida y demás pues cuando se fue su mamá él no tuvo madre y como no tuvo madre física él cuenta que todas las madres del cielo todas las madres divinas todas las advocaciones que se puedan imaginar estuvieron a partir de ese momento pendiente de la vida de ese ser porque no te pueden dejar sin madre o desmadrar verdad que viene siendo lo mismo exactamente o sea el que tiene su madre física todavía pues qué bueno que la cuide pero en el momento en que ya no tienes madre como no hay vacío como el vacío no existe automáticamente viene a suplirte la madre divina cósmica y es allí donde comienza este decreto que dice que no estoy yo aquí que soy tu madre el mantram de la madre tonanzi la virgen de guadalupe y así con la madre maría también las madres son las vocaciones superiores de la madre divina de la vida la madre es la vida es cuánta cuánto te guarda la vida cuando te cuida cuando te hace prosperar lo que te sostiene vamos bien hasta acá entonces nunca hay un vacío por eso es que uno nunca se puede quedar solo uno se puede quedar vacío uno se puede quedar sin nada eso no existe automáticamente llegan y te suple la vida siempre suple vamos a leer la naturaleza no soporta el vacío la naturaleza tampoco soporta el desperdicio todo sirve para algo y para alguien y todo tiene su sitio propio y exacto como dicen verdad a cada roto un descocido pero todo mundo tiene su corazoncito a todo mundo le va a llegar lo que necesita para cubrirse porque es una ley es la ley de economía cósmica recuerdan todo lo que tú necesitas alguien lo tiene y todo lo que tú tienes alguien lo necesita y es así podrá ver verdad fórmulas de negociación y demás pero hay siempre un perfect fit no hay un desperdicio no hay algo que esté allí solo o destinado a no cubrirse a no suplirse y aquí hay que romper ciertas ideas ideáticas o ideóticas verdad por ejemplo el de la media naranja que es bien interesante o el llamado complemento divino el alma gemela y todo ese tipo de cosas que interesante resulta que eso siempre lo buscamos en una persona en el exterior con la pareja dispareja verdad y entonces estamos pendientes de eso pero piensa un instante en el caso en el que hablemos del complemento que quiere decir complemento que complementa que si tú eres la llave la otra persona es la cerradura que por tanto es completamente distinta a ti porque si fuera igual no embonan dos lesnos no se pueden explicar dos que lesnos no se pueden explicar más que es algo que hacen sí y así de montar decía mi papá dos lesnos no se pueden explicar que son iguales exactamente son iguales tiene que ser justamente totalmente distinto a lo que tú estás expresando y eso hablando del complemento que quiere decir esto también que hay una parte dentro de ti que esa persona en algún momento desarrolló y tú tienes una parte que esa persona no ha desarrollado por eso se vuelve un complemento que es lo que ocurre en la mayoría en la mayoría de los casos piensa en un instante es bien sencillo esa persona quiere ir para la derecha y tú para la izquierda y entonces viene el asunto dice si por qué pero por qué piensas y vienen las discusiones pero por qué piensas así por qué esto por qué lo otro y demás por qué es completamente distinto a ti dicen que en la diversidad está el gusto y es así uno siempre busca algo que uno no tiene dentro del otro pero cuando ya lo tiene dices por qué es distinto por qué piensa al revés por qué quiere resolver esto así por qué quiere resolver esto asado y vienen las discusiones y vienen los pleitos de qué de una cosa que no tiene sentido porque justamente te gustó lo opuesto a uno le sobra y al otro le falta a uno le cuelga y a otro le está pegado y uno lo tiene hueco verdad pero tú fuiste más más explícita está bien pero qué ocurre que eso es justamente necesario ya lo hemos hablado ya lo hemos hablado verdad que hay una parte entonces en una relación siempre hay una parte que viene del lado del amor y otra persona que viene del lado de la fuerza de la ley esto y demás y cuando se juntan el de la ley sale más sensibilizado y el del amor sale más fortalecido entonces se equilibran la vida equilibra todo y entonces qué ocurre también ocurre estos dos espacios espíritu y materia dentro de las relaciones incluso es que existe la persona que es más espiritual que la otra hay una que es más material y hay otra que es más espiritual que eso es justamente el espiritual sostiene al material y el material al espiritual o sea yo pido por ti y tú me das y tú me das lo que yo pido yo pido por ti y tú me llega lo que yo pido por ti así es es así sí justamente es cierto es cierto es comprobado es comprobado verdad aquí tenemos a un testigo un testigo encubierto un testigo metafísico ese es el asunto que cuando así no funciona verdad porque dejas de ser tener una actitud espiritual eso es bien interesante en lo espiritual es que es así como las cosas espirituales son metafísicas si hay manifestaciones pero no puedes decir que son manifestaciones espirituales porque se pierde esa magia porque se pierde lo espiritual porque se pierde ese toque porque lo estás balconeando porque lo estás volviendo físico exactamente pero hay una ley hay gente que es muy sensible y se da cuenta y entonces dice oye la puede suceder no en cualquier aspecto pero dice la otra vez que no este que se yo que no hice que no vine a mi charla de metafísica como que me faltó algo me faltó un ponche en mi vida me faltó algo porque porque eres sensible y te das cuenta de que las cosas se corresponden y van de la mano con eso ok estamos hablando de los complementos de la media naranja si es la media naranja va a ser la media toronja al revés volteada o sea va a ser completamente distinto a ti estás listo para tolerar a una persona que piensa siente mata las moscas distinto a ti porque eso es lo que representa en realidad el complemento divino la media toronja todo lo opuesto cuánta tolerancia tendríamos que desarrollar para encontrar alguien completamente opuesto a nosotros por eso exactamente esto solamente llega como hasta los finales hasta los últimos momentos porque aparte hay como una situación donde uno se promete recibir cientos aprendizajes y el otro otro tipo de aprendizajes para que al final embonen cohesionen y demás eso en el ser espiritual en donde se embonan todos es en el en el ser en el yo soy pero tú no te tienes que esperar hasta que llegue tu final tú tienes algo mucho más grande que ya es tu complemento si divino que es tu presencia yo soy ok la presencia yo soy tiene manifestaciones físicas se tiene que ver o sea se ve se ve y se siente cuando tú no tienes alguien que te dé físicamente que se yo un padre una figura de un padre una figura de una pensión una figura de alguien que te resuelva la presencia te resuelve ahí está tu padre ahí está tu madre ahí está tu el que te suple pues tu proveedor o sea cuando tú no tienes anclajes físicos vienen los anclajes espirituales es que tú has roto los anclajes físicos y viene entonces la única fuente y el único poder desde donde viene todo es una contraley digamos digámoslo así pero hay que saberlo porque si no la gente cuando no recibe se queda así como que que hora que pasó cuando en realidad te está esperando algo superior te está esperando la recompensa superior que es un salto cuántico un salto de vivencias de modo de vida de modo de pensar de situaciones estas cosas las hemos visto en metafísica no puedo decir que no que este que no me siguen sorprendiendo o sea aún me sorprenden cuando las veo pero uno ya las acepta el otro día llegó un estudiante conmigo y me dijo Román dice llevo tres semanas estudiando esto y estoy asustado dice tengo miedo aparte era de Monterrey y dice es que las tres semanas que empezamos a venir a las sesiones se cambió toda toda mi vida me aumentaron mi salario me subieron tal o cual cosa en mi familia hay armonía nada con la misma porque va la familia o sea él y su esposa y entonces ya ahora va toda la familia completa de tanto cambio que han visto en este samaritano verdad entonces que ocurrió allí las manifestaciones ya las vieron entonces viene la contraparte o sea vino como una manifestación física pero ellos saben que algo ocurrió que entraron en un mundo superior y es así como por arte de magia haces click conectas con el ganchito que hacía falta y tu vida cambia como en un segundo completamente a tu alrededor esas cosas suceden cambia cambia así y por eso parece que la metafísica es milagrosa y eso es como si el milagro que estabas esperando de un instante para otro pero se va cambiando tu estado de conciencia y cambia la onda o el giro donde estás dando la vuelta se entiende esto y entonces es que entras justamente a un reino superior esta ley la conocí el maestro jesús entonces ontoy que no me hallo para donde le jalo que hacer verdad con esa energía con esto que estamos recibiendo que es lo que nos toca tienes muchos caminos pero toca para arriba y para adelante cuando uno está en esta vivencia metafísica en esta vivencia en este estudio uno ya no busca caminos para adelante para atrás para un lado para el otro todo para arriba y para adelante y eso es el pensamiento que uno debe de sostener tú ya no estás en el plano de la lucha tú no estás en el plano de la discusión mental tú no estás en el plano de la emocionalidad tú estás en el plano de la suavidad donde la respuesta ya está dada antes de que preguntes donde el perdón ya está dado por 10 veces donde la paz y la prosperidad ya están concisas y macizas para ti solamente tienes que hacer el esfuerzo de entrar a ese plano por medio de las cuatro prácticas que hacemos en metafísica recuerdan el estudio el decreto la meditación y la oración científica son las cuatro cosas que un metafísico debe de hacer a diario se conecta dice vamos a leer todo ser humano viene a la tierra con lugar ya dispuesto para él con una labor que realizar equipado con un talento especial que lo dispone al trabajo y al puesto que le pertenece o sea que nadie está pal traste nadie está o es un desperdicio nadie es una basura que no sirva para nada todo mundo tiene un lugar que le corresponde ocupar en la vida y cuando uno ocupa ese lugar todo embona todo hace clic y todo te jala para donde se debe eso es algo natural que va ocurriendo uno entra a un plano de suavidad donde ya no te sumas de conversaciones insensatas donde ya no estás ahí peleando donde ya entras a pensamientos con personas más positivas y demás tu ambiente va cambiando cuando tú entiendes tienes más entendimiento espiritual las personas a tu alrededor son menos materialistas que las personas que las personas con las cuales antes te llevabas y es así es un salto cuántico que vas ocupando tu lugar que te corresponde y la vida solita te va llevando 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 hasta que ocupes el lugar que te toca ocupar en esta vida sin que tengas que mover este dedito esta es una cuestión de acción y de pensamiento metido en la presencia no dejar vacío tu día tu mente los griegos enseñaron que el ocio es la cuna de todos los vicios verdad el ocio mental dejar tu mente ociosa mentalmente empieza a irse la mente a buscar esas rutas imagínense rutas neuronales ya anticuadas ya viejas y en cambio cuando tú no dejas tu mente vacía y te concentras en el ser en el cristo y demás la mente como no conoce el vacío ocupa el lugar que le corresponde en el ser vamos bien hasta acá si hay dudas levantan la mano nadie más puede desempañar la labor como él si el sitio que le corresponde está momentáneamente ocupado por otro los dos individuos se sentirán defraudados incómodos y estarán haciendo mal lo que están desempeñando en el momento un estudiante de metafísica jefa de empresa un día compartió que había una persona que era como una vaca sagrada en la empresa que ganaba muchísimo lana pero que no rendía con lo que pues recibía de dinero y que ya era incómoda su participación en la empresa pero que no lo no lo podían despedir y aquí es donde vino la magia metafísica si tú te sientes incómoda o sea si tú te sientes incómoda con esa persona es muy seguro que esa persona se siente incómoda contigo tú verifica que no sea algo personal esto tiene que ver con la empresa con la lógica con la razón con el ambiente a lo mejor vamos bien entonces justamente se le dio el decreto de que por ley de economía cósmica cada quien debe de ocupar el lugar que le corresponde en la vida y si esa y si que se manifieste el bien para las dos partes que se manifieste el bien y que prospere esa persona con lo que le toca pasaron no les miento como dos semanas y le han llamado a este hombre con una oportunidad con un aumento de sueldo en otra empresa y demás no lo pensó dos veces al día siguiente le llamó sabes que me están ofreciendo una oportunidad que no puedo rechazar y se cambió de empresa presentó su renuncia ellos dijeron si con gusto te la firmamos hasta le dieron lana y todo que le correspondía y esa persona se fue al lugar que le correspondía estar y la empresa se quedó muy feliz con los recursos y con el planteamiento que le tocaba realizar porque esa persona ya no estaba cómoda allí exactamente o sea ya no era armonioso y naturalmente sin hacer sin riñas sin pleitos legales sin abogados sin nada esa persona ocupó su lugar y la empresa se quedó también ocupando su lugar tranquilamente y demás pasaron una semana y media el hombre volvió a llamar para ver si le podían recuperar su puesto le dijeron ¿sabes qué? ya no se puede ¿por qué? pues nada él quería regresar o quería alguna prestación o algo así que ya no ya no tenía pero pues es lo que le tocaba vivir en la otra empresa otra cosa pero allí entienden a cuál punto nos estamos refiriendo a que todo por ley de economía universal ocupa el lugar que le corresponde si uno así se concentra en ese ser en ese ser y en ese ser cuando tú te concentras dices por ley de economía universal todo mundo ocupamos el lugar que nos corresponde y estamos haciendo lo que nos toca hacer en esta vida en toda la historia de la tierra cada individuo es único hay algo que tú le vienes a dar a la vida que nadie más le viene a dar y si tú se lo dejas de dar la vida se pierde de ese regalo que tú vienes a dar o sea Margarita vienes a darlas las charlas las sesiones mucho amor si verdad entonces cada uno de nosotros tiene algo que darle a esta vida nadie se puede sentir como un suplicio cuando te venga ese sentimiento tú no puedes aceptar y decir no yo ahora por ley de economía universal ocupo el lugar que me toca como es yo ahora por ley de economía universal ocupo el lugar que me toca y que me corresponde es así gracias padre en el plan digno de perfección en el ser en la paz en la tranquilidad y demás porque es la única forma y procedes o sea tú no te quedas a ver ahora que que cambió tú te sales te vas a a comer te vas a comer un helado te vas a si verdad todavía está abierto los helados porque si no ya sabe el señor si no le mandamos a abrir verdad la puerta cumples con tu deber en ese día porque hasta para eso hay que ser bueno todos los días debes de cumplir con tu deber cuál es tu deber número uno estudiar número dos dar un servicio y número tres descansar y debes de descansar tu tiempo necesario debes de servir tu tiempo necesario y debes de estudiar tu tiempo necesario y ya esa técnica la del maestro saint germain y los antiguos griegos eso era lo que es en sí la escolástica el término escuela proviene de la escolástica que es este modo de llevar la vida en tres partes en tres definiciones estudio trabajo y entretenimiento descanso de tal forma que los griegos tenían que estudiar antes de trabajar no podían pasar a trabajar si no habían estudiado y no podían pasar a descansar o a divertirse si no habían trabajado entonces es un enganche perfecto si lo dividiéramos en horas son ocho horas para estudiar ocho horas para servir y ocho horas para descansar o entretenerse exactamente bien interesante entonces hoy estoy que no me hallo verdad que hago uno muchas veces pero ahora que hago que debo de hacer nada nadie te puede decir que hagas tú con la concentración en tu ser pon aquí tu ser tu magna presencia yo soy en el entrecejo y di presencia yo soy yo soy la presencia que guía mis pasos por donde quiera que voy como es yo soy la presencia que guía mis pasos por donde quiera que voy y te concentra si vas a hacer tus labores y haces tus cosas y demás a donde quiera que vayas tienes que estar concentrado y no bajarte de esa presencia vas a tener una negociación vas a tener una plática con alguna persona yo soy la presencia que guía esta conversación como es yo soy la presencia que guía esta conversación así con cada cosa tú te pones en el lugar de la presencia y pones a la presencia en tu lugar ahora mandas tu presencia y esa presencia siempre te va a colocar en el lugar correcto con las personas adecuadas para hacerlo justo con la retribución y con la felicidad máxima que puedes tener sin falla vamos a leer la labor que nos corresponde a cada uno es muy fácil determinarla cada uno está capacitado para conocer su lugar único justamente encontrándonos verdad encontrar nuestro propósito de vida cada uno por supuesto vino a ser padre madre hijo hermano y demás pero además tienes algo por lo cual veniste que es una realización superior un propósito superior eso a cada uno de nosotros nos toca encontrarlo y hay muchos diagramas verdad lo que amas lo que haces bien lo que por lo que te pagarían por lo que el mundo necesita y allí donde se junta tu profesión tu pasión tu misión y tu vocación está tu propósito esto es una de muchas verdad pero yo solamente les voy a poner unipuntual la presencia yo soy guíense por esa presencia yo soy manténganla en su mente en sus sentimientos salganse del plano de la lucha conéctense con ella ante cada situación que hagan y declaremos la verdad vamos a decir la naturaleza detesta el vacío el desajuste y la inarmonía entonces si hay algo por lo que estás luchando demasiado un trámite que tienes atorado el otro día una persona una decisión que no has tomado y demás vas a decir la naturaleza detesta el vacío el desajuste y la inarmonía que se manifiesta ahí la armonía vamos a leer el principio de correspondencia lo mismo debes hacer cuando veas a alguien sin trabajo o sin propósito en la vida el vacío no existe el desorden no existe ni el desperdicio este es un universo basado en el orden y la armonía entre todas sus partes todo debe de sincronizarse el otro día estaba llegando a una ciudad y justamente era la primera vez que iba a la ciudad y me dijeron te bajas en la estación tal cual antes de la parada de la central yo no había llegado nunca a esa ciudad pero entonces pregunté esta es la parada tal cual si me voy bajando y veo que es una calle así normal así ni siquiera central y demás pero justamente cuando voy llegando iba llegando la persona con la cual me iba a encontrar entonces digo esa persona no este cuate si viene bien sincronizado cual yo ni sabía que me iba a bajar ni cual estación y demás pero cuando tú estás en armonía en paz y demás todo se sincroniza llegas a tu sesión de metafísica tiempo justo adecuado y demás sin pelearte con nadie en el tránsito sin con el etcétera etcétera todo se acordona entonces es así hay gente que busca pretextos o busca intelectualidades para justificar no haber estado no haber cumplido que no las cosas no se dieron y demás y se justifica la mente pero cuando entras al plano del ser es cuando todo va en orden dicen los maestros que cuando uno viva sincronizado con esta ley de la vida uno no va a necesitar reloj para llegar a sus compromisos que vas a hacer todo cuando lo tienes que hacer en el momento perfecto cuando se acaba vas cuando termina completa sigues tu curso y así imagínense que belleza todo ensambla verdad es una armonía perfecta de lo cual estamos hablando muy bien cuando hace falta algo oigan bien desde un tornillito hasta un marido desde un cuchillo hasta una suma de dinero desde un lugar para estacionar el carro hasta una cocinera buena y honrada que hay que decretar mi mundo lo contiene todo mi día de hoy está cubierto con y méndez lo probó una vez se había divorciado por segunda vez y la mandaron a vivir con sus hermanos sus hermanos vivían en un penthouse en un departamento y se fue a vivir con sus hermanos como de castigo verdad pues para que este divorcias y que los hermanos me la ponen a planchar a lavar y atender y se pasa un mecha voy saliendo de unos de uno para ahora con tres estar ahí y se enojó y echó su decreto y dijo esto no es armonioso decreto que me voy a casar con el próximo hombre que entre por esa puerta y va entrando uno de los amigos de sus hermanos para cuento fácil se matrimonió por vez siguiente y se casó por supuesto y todo que le hacía falta declararlo estaba a un decreto de distancia de su plan de su hombre de su pareja de empatarse un cuchillo un dinero a alguien le falta lo que a ti te sobra a alguien le sobra lo que a ti te falta a alguien le cuelga lo que a ti te hace hueco la oferta y la demanda es la parte de la cuarta ley de la creación que es el principio del ritmo leyeron bien todos frente a todo lo que no sea armónico vamos a decretar niego la inarmonía no acepto esta apariencia de conflicto Dios es armonía perfecta en el espíritu no hay choque ni contrariedad ni lucha ni cosa alguna que se oponga al cumplimiento de la perfecta armonía gracias padre bendigo tu armonía en esta circunstancia es así cuando he hecho el decreto de que sin que yo tenga que mover este dedito me venga lo que yo necesito como es sin que yo tenga que mover este dedito me viene lo que yo necesito es así pero desde que plano lo estás decretando desde el plano del espíritu desde el plano donde toda ya la respuesta está dada la felicidad completa tu ser está glorioso todo está ya respondido vamos cada cual en su sitio apropiado tendrá todo lo que necesita sin trabajo y sin esfuerzo esto solo le corresponde al hombre que en ello encuentre su mayor placer se acuerdan que cuando el hombre cayó mentalmente la caída le dijo vino un decreto que le dijeron que tenía que todo conseguirlo con sudor con lucha con lágrimas porque por la caída mental que sufrió el hombre pero cuando uno restituye y se vuelve al ser divino ese ser superior que está por encima de nosotros pensándolo sintiendo reconociendo que allí está tu gloria que allí está ya la respuesta que allí está tu paz que allí está tu armonía que allí está la sincronicidad con todo lo que necesitas que allí está todo dado que no hay vacíos en tu vida entonces se precipitan y caen por su propio peso la mente superior se encarga del resto así nosotros cada uno en su sitio natural estamos ajustados somos felices y rendimos la utilidad que se desprende quien vive en armonía consigo mismo vive en armonía con el universo dice Marco Aurelio la mente superior completa la ley todo lo que te hace falta es el yo superior entonces hay que conectar con todo eso hay que vivir pendientes de eso y hagan un ejercicio pruébenlo con algo que no requieran tanto ¿por qué? porque no tienen una ansiedad mental cuando ustedes tienen ansiedad mental por algo matan la manifestación la bloqueas exactamente entonces prueben con algo que no tengan ansiedad el otro día estaba pensando en un pozole dije ay un pozole y de pronto llego un lugar y nada más tenemos pozole a perfecto es lo único que yo necesitaba este sí quiero pozole este justamente así con todo lo que pero primero te concentras en tu ser y dices yo no acepto la inarmonía la armonía la armonía es que yo tenga lo que yo necesito este decreto que hicimos justamente viene aquí en el 4 en 1 para que lo puedan si necesitan el machote pues lo hacen del libro pero si no de corazón ya lo pidieron ¿verdad? entonces piensen en algo de lo cual no tengan un apego mental y decrétenlo por ley de armonía universal ese pozole pues sí estaba sabroso pero no era algo así que mi mente se desbordara por comer un pozole ¿me entienden? no, sí me vino oye Román y cuando es una una enfermedad una enfermedad ¿salir de un? ¿cómo se puede? ok muy bien aquí viene el punto esto es bien importante cuando estamos trabajando cosas más amplias lo que conviene es mirar en el presente inmediato que se necesita empieza a ver un cuadro de un diagnóstico médico no favorable una apariencia por supuesto el último o la manifestación que buscamos es la salud perfecta entonces tú puedes decir todo yo decreto que la salud perfecta es la armonía universal yo no acepto nada menor que eso y que venga todo lo necesario para expresarse esa salud el otro día una estudiante hizo un decreto más o menos así siempre ella decretaba su salud perfecta y ha vivido más de 60 años sin que le duela nada pero empezó a a presentar algo hormonal que fue al médico y ella dijo yo no lo acepto yo soy la salud perfecta y entonces fue al médico la analizó el médico y dijo no pues usted está perfecta quién sabe o sea que le pudo haber pasado pero usted está perfecta ay gracias padre yo soy yo soy la salud perfecta y demás se baja de la cama y dice ah dice que es que me duele mi rodilla en serio eso no es normal a ver y le empezó a detectar reflejos y demás y resultó que estaba como en un punto de un esguince una cuestión un poquillo complicada que estaba como al límite de volverse un padecimiento crónico en su pierna entonces que había llegado casi casi en el momento justo antes de que eso se desbordara y necesitara una operación y demás que ahora solamente necesitaba una férula y reposo de dos semanas de no andar para aquí y para allá ¿cuál es la cuestión? en realidad ella fue por otra cosa pero algo hizo que esa mañana se levantara y fuera y se dieran cuenta que tenía eso que estaba por desbordarse antes de que se desbordara eso era un pretexto para ir al médico y en el médico se expresó la armonía y por qué en verdad fue a tratarse que si ella lo hubiera dejado pasar pues como muchas veces dejamos pasar las cosas pero la armonía siempre se expresa sin que tengas que mover este dedito tú déjate llevar pues mantén tu mente en lo positivo en las cosas buenas en tu salud perfecta en tu prosperidad y demás cumple con tu deber y ve cómo se va expresando ese bien esa prosperidad esa paz y demás sin elucubración si yo ya había dicho ello hubiera dicho no pues me tengo que arreglar primero la pierna y luego me tengo que arreglar las hormonas y luego tengo que ver esto y luego si hubiera empezado a preocupar cuando el cuadro general ya estaba listo en su mente las cosas se empezaron a encadenar para su bien ¿listo todo? ¿dudas si las hay? por tradición entonces hablando de la pareja si pide el complemento de vino que ya no la naranja perfecta como era la media naranja entonces ¿cuál es el efecto perfecto? a ver ¿cuál es la pregunta? por tradición si siempre por ejemplo he pedido el complemento de vino porque siempre decimos de su hermano con la media naranja y demás pues ya ahorita me di cuenta que me explico entonces ¿cuál es el perfecto? ah mira pues pide tolerancia para aguantarlo porque seguramente ha sido un mono que no has tolerado ¿me entiendes? pero es así o sea lo que tú necesites en ese momento y prueba uno y prueba otro margarita es que parece miren margarita parece que habla de broma pero de pronto tiene la boca llena de razón ¿cómo vas a saber que te gusta? si no sabes lo que no te gusta si no sabes exactamente o sea es que eso es así porque incluso eso va por por evolución eso va por estado de conciencia a disfrutar el equivocado en lo que llega y si hay uno que parezca que no te gusta también pruébalo es muy sabio es muy sabio o sea o sea espérense tantito tú puedes decretar yo quiero una pareja obediente te va a llegar una pareja obediente pero al rato no te quejes de que no tiene iniciativa de que no te lleva aquí de que no te lleva acá de que esto que el otro por ejemplo si pides una pareja muy inteligente corre el riesgo de que te dé la vuelta tres veces y si pides una pareja nada más amorosa pues le va a faltar lo demás o sea tienes que saber muy bien lo que quieres manifestar de acuerdo a ti lo que te conviene a ti lo que es armonioso para ti y que estás dispuesta a retribuir porque también esa es otra cosa lo que pides tienes que lo que pides tú lo debes de tener ¿no? y si no vas con el cincal ¿no? ay tú bueno yo así he visto yo pido perfecto muy bien vale pues vamos a hacer nuestra práctica de la donación para finalizar esta sesión que merecemos la donación la donación la donación Gracias.